Fuiste fugaz, te vi llegar y me tiraste afuera Me sabe mal que tu frialdad se choque con mi cebas Y no, no, no he sido tan feliz que estando en tus rarezas Y no, no, no te puedo mentir si estás tan cerca Si estás tan cerca, búscame en cada piel que te recorra Que eres la reina de las victorias Búscame si el mundo intenta darte gloria Que igual que besa te destroza Pero jamás sabrán tanto como yo Hola a todos amigos de Madrid Pops Hoy estamos con el cantautor Pablo Moreno Que tras la fiesta del vivir y Imposible e Imposible Nos presenta un nuevo single que ha hecho con la cantante Georgina Pero bueno, mejor que nos lo cuente él, ¿vale? Buenas a todos, un placer Y pues bueno, si salió la fiesta del vivir al principio Para romper un poco el hielo, después sería Imposible Y ahora ha salido un single que para mí es muy especial Y poder compartirlo con Georgina Que es una chica encantadora y además con un talento brutal Pues ha sido un regalazo Y entonces este ha sido el último proyecto Pero creo que tienes por ahí pendiente un EP Cuéntame, háblame de él Sí, de hecho la fiesta del vivir e Imposible son parte del EP Y después en paralelo también intentamos tener hoy en día Las redes sociales muy activas con el canal de YouTube Entonces hemos sacado una versión acústica de El Idiota Que es una canción a la que tengo mucho cariño Porque es una canción muy introspectiva Y después Rina de la Pictoria con Georgina Y después saldrá el EP Pero a la vez también a lo mejor puede salir otra canción Con algún otro amigo en YouTube ¿Empezaste por el canal de YouTube? O cuéntame un poquito tu trayectoria ¿Cómo te dedicaste a la música? Pues la verdad es que es complicado hablar de uno mismo Sobre todo cuando lo que a lo mejor ha proyectado al público es una cosa Y después lo que tú has vivido personalmente es otra Yo siempre digo que empecé con la música Muy pequeñito, cantando Mi madre siempre ha cantado Y a los siete años empecé en el conservatorio a estudiar piano A los once empecé a escribir canciones Y yo creo que a los catorce o quince Empecé a hacer mis primeros conciertos Bueno y ya hablando de cara al futuro ¿Qué esperas tú alcanzar? ¿Cuál es tu sueño alcanzable? Pues puede parecer un tópico Pero para mí el sueño alcanzable es el camino Que uno va recorriendo Y vas haciendo a través de tus canciones Que el público también se va deshumando poco a poco Pero la verdad es que no es que sueñe con llenar el Palacio de Deportes Ni hacer grandes salas Para mí el poder estar aquí contigo Para mí es un sueño cumplido El hecho de poder levantarme por la mañana Y saber que hay gente que quiere escuchar lo que quiero hacer Y si te tuvieras que describir con tres adjetivos ¿Cuáles serían? ¿Pero adjetivos buenos o malos? Ostras, qué difícil, ¿no? Me considero un tío empático Una persona que se preocupa por el que tiene al lado Creo que soy también generoso Generoso... Siempre lo hemos creado a lo material Pero para mí en un mundo donde estamos todo el tiempo haciendo cosas Y enganchados a nuestro trabajo, a nuestro yo, a nuestro egoísmo Me considero un tío generoso también del tiempo Me gusta dedicarle tiempo a las personas Y algo más, pues... Me considero muy familiar Y si yo te digo que te tienes que quedar con un disco de otro artista ¿Cuál sería? Ostras, qué locura, ¿eh? Me parece muy difícil Creo que hay un disco de Antonio Vega Que lo escuché desde muy, muy pequeñito Creo recordar que se llama No me iré mañana Y tiene canciones que para mí han marcado Historia de la música Como Tesoros O se dejaba llevar Y para mí Antonio se le es claro ejemplo de hacer canciones Pues nada, Pablo Con esto, muchísimas gracias Le puedes mandar un besito a todos los lectores de Madrid Pops Pues un placer Espero que nos veamos en algún concierto Y sobre todo que nos escuchemos a través de las plataformas digitales O por donde sea Un beso enorme No quise verte a ti Haciendo escena